Flavio es un imbécil, no soporto, ¿por qué no me deja en paz y sigue su romance con Verónica? Irina, estás alterada como si lo acabaras de ver, ¿sí? Lo acabo de ver, es que me conecté para decirle que me deja en paz, me dejó 750 mensajes, Andrea. Ah, no, qué descarado, ¿se acuesta con otra y de paso insiste contigo? Sí, me dice que regrese con él. Ah, cuenta de que es mi esposo y se cree mi dueño. Bueno, lo peor de todo es que me amenazó y me dijo que si no volvía le iba a decir a mi mamá lo de la boda. ¡No! Oye, que ni se le ocurra porque mi mamá le da algo, se muere, ¿eh? A ver, ¿y yo qué puedo hacer para evitarlo? ¿Sabes qué? Hay que buscar un abogado. Obviamente no puede ser Ruiz porque se lo diría mamá, pero tenemos que buscar un abogado, Irina. ¿Un abogado? Claro, para que te divorcie. Bueno, también me dijo que lo atropelló en un coche cuando me empezó a perseguir cuando lo había abrazado con Verónica. Ay, por Dios, ¿y tú le crees? Él te dice eso para que regreses con él. No, en serio, es que tenía un cabestrillo en el brazo. Irina te está manipulando. Vaya, el escándalo del Financial Bank va en aumento, ¿eh? ¿Qué? Sí, las noticias dicen que puede ser intervenido esta semana por falta de liquidez, ¿cómo es? Sofía, Andrea, qué bueno que están a darles cuento, que me inscribí en la mejor Academia de Modelaje de París. No sé, creo que es una gran oportunidad para tener contactos de castings y pasarelas. Muy bien. Muy bien. Pues yo estuve averiguando para un diplomado sobre medicina natural y holística para animales. Ah, ¿y eso? Ay, Sofía, no estarás pensando hacer lo mismo que Arturo, que cura a los animales con hierbas. ¿Y por qué no? Me parece interesantísimo. Además, hay estudios serios sobre el tema. ¿Por qué no es mejor no reconocemos que no te puedes sacar de ser medio de la cabeza? ¿Y tú sigues viendo noticias de Houston? A ver. Sí. Crisis en el Financial Bank. Llevas todo el día con esta nota. ¿Cuál es tu obsesión? Bueno, es lógico, Sofía. Es nuestro dinero, está aquí. Bueno, la verdad es que yo no extraño ni el dinero ni la casa. ¿Saben a quién extraño? A mi abuelito. ¿Se acuerdan de cuando nos metíamos en su cama y él nos dormía como el poema de la lluvia? La lluvia tiene un vago secreto de ternura. Algo de somnolencia designada y amable. Una música humilde se despierta con ella. Que hace vibrar el alma dormida del paisaje.